Hoy nos acompaña la primera ecuatoriana que dejó el show. Se trata de Ale Jaramillo. Ella es conductora, actriz y creadora de contenido. Está recién mudada acá a Miami y, bueno, poco a poco lo está conquistando todo. Hablamos de si son más inteligentes los hombres o las mujeres, acerca de los umbrales del dolor, cuernos, maternidad, un mezcladito de todo. También, por supuesto, quiero agradecerle a mi super team, mi agencia Whiplash, a este estudio bello Gravity y, por supuesto, a mi peer Ale Trémola. Y también para agradecerle a dos nuevos Patreoncitos, Vanessa Calvetti y María Verónica Carvajal. Las quiero. Gracias por estar en esta familia. Y ustedes también acuérdense que se pueden sumar a los chouceros y estar en vivo con nosotros, tener early access, contenido exclusivo. No solo derecha el show, sino también mío mismo personal. Pero, bueno, no me quiero extender y vamos a comenzar con el show del día de hoy. ¡Hola! Bueno, Patreoncitos, estamos muy lejos Ale y yo porque tenía COVID, hoy di negativo finalmente, pero igual estoy tomando la poca precaución que puedo tomar. En teoría ya no es contagioso, pero igual. Demasiado delicada para mi tipo de persona. Yo por si acaso soy cero drama. Cero show, cero show. Cero show, me gusta, estamos en el lugar correcto. Ale, bienvenida, qué chévere. Gracias. Ale y yo no nos conocemos mucho, nos cruzamos en un evento, pero tú sabes, a ti no te pasa cuando ya tú tienes referencias de la gente a través de alguien que te cae bien, ya tú sabes que esa persona te cae bien. Sí, sí, ¿verdad? Porque como que es amiga de tu amiga y dices, ok. Aprobado. Mi trip, mi onda. Eso, 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 eso. Mi trip y mi onda. Me estabas contando, Ale se mudó recientemente de Ecuador para acá. ¿Siete meses? Siete meses. Ajá. ¿Y qué es lo que te está costando? Todo. Todo. Todo, todo, me cuesta todo. Me cuesta la comida, me cuesta las costumbres, el estilo de vida. Miami es muy loco, muy rápido. Es todo como una constante competencia. ¿Por qué? Ponte bien. Competencia en todos los sentidos. En el sentido de que la vida es como muy rápida, muy sigue, dale, dale. Y no tienes que parar y tienes que moverte y bla, bla. ¿Pero en qué ciudad vivías tú en Ecuador? En Guayaquil. O sea, es una de las ciudades más importantes, la capital es Quito, pero después de Quito, que es la capital, es Guayaquil la más importante también. No hay nada que hacer, ya que es como una estúpida. Todas las ciudades son importantes de mi país. No, pero Guayaquil es muy movido, sí, pero mi estilo y mi ritmo de todas maneras era otro. Y tal vez la gente que sabe que vive acá me puede entender un poco y que ha venido de Ecuador o de otros países. ¿Cómo era tu ritmo? O sea, porque sí creo que hay ciudades que son bastante movidas. Por ejemplo, yo en Caracas, que sí era la capital, sí era un ritmo de vida bastante de manejar, para arriba, para abajo, a veces comía en el carro, ese tipo de cosas. Entonces, y yo sí tuve más proceso de adaptación, porque Miami sí creo que ahorita está más complicada que cuando yo llegué. Yo llegué aquí hace ya 10 años, más de 10 años. Pero sí te lo puedo entender, porque en Guayaquil, ¿qué era lo que tú tenías más pausado? No, yo creo que ya estaba como adaptada a mi ritmo de vida. Que si bien estaba como que en mi trabajo, con mi familia, las actividades con mi hijo, era como... Tenías tu rutina plantada. Tenía mi rutina, exacto. Y ahora salir de eso a encontrarme con una nueva rutina y con algo de lo que estoy 100% a cargo, porque estoy con mi hijo sola. Entonces, ya es completamente diferente y la familia lejos y que los ves de vez en cuando cuando te vienen a visitar, pero no es lo mismo. Entonces, es como que es un punto de mi vida en el que tomé las riendas 100% en serio, en serio, en serio, a pesar de que siempre he trabajado, siempre he sido responsable, pero ahora es como, ok, esta vez es en serio y es adaptarme a eso. Los cambios yo creo que siempre son complicados en un principio, pero sé que tarde o temprano ya como es le agarras la maña, eso como con un coche nuevo, ¿sabes? Un carro nuevo que le agarras la maña rapidito. Y ya luego lo haces en automático así nomás. Ay, sí, pero yo me acuerdo también cuando yo recién me vine para acá. A mí me costó un año. Además que yo sí, de papá frita, me mudé bien lejos. O sea, estaba viviendo por Miramar, que es como 40 minutos del resto de la civilización. Entonces me decían, vamos a tomarnos un café, porque al principio también tienes que empezar a ser como gente. Quizás no haces los amigos más unidos de inmediato, pero poco a poco vas conociendo gente y te vas sintiendo más cómoda. Me decían, vamos a tomarme un café. Yo, no, me voy a manejar 40 minutos para tomarme un café. Entonces estuve muy apartada ese primer año y yo lo he contado abiertamente. Habían días que yo dije, ¿para qué me voy a bañar si nadie me va a oler? ¿Sabes? Como que literalmente pensaba eso. Me bañaba porque es rico bañarse, pero más nada, ¿sabes? Como que en serio a mí... Y te lo juro, no llegué a un punto de depresión máxima, pero sí estaba triste. O sea, estaba así como, no tengo ni familia. En Venezuela, que te debía pasar a ti, estaba establecida, tenía trabajo chévere. Quien carrizo me manda a ponerme a inventar, pero también decía que son nuevos comienzos. O sea, es como esa lucha de... Yo no sé, tú eres más joven que yo, pero yo no sé si te pasa que te da el fomo, que quieres salir y estar en las rumbas y en las cosas, pero después también quieres estar en tu casa en pijama o todavía no estás en esa faceta de la vida. ¿Sabes que nunca he sido muy rumbera? Sí me he pegado una que otra rumba de vez en cuando. Farra, decimos nosotros en Ecuador. Una que otra farra, pero... Y me la disfruto cuando ya es el momento, me la disfruto. Pero creo que por el tema de mi hijo, que es un adolescente, entonces yo busco hacer como actividades con él. Y te juro que no me veo diciendo un sábado, ok, me voy con mi grupo de amigas, que todavía no lo tengo. Ya lo haremos. Me voy con mi grupo de amigas y mi hijo. Entonces digo, no, ok, mis planes son con él, donde me lo pueda llevar a él. Ahorita no está aquí porque está con mis papás, como te decía. Sí, sí, sí. Pero he andado con él de arriba para abajo. Las tres veces que me invitaron a Telemundo fue como, Ale, ¿puedes venir? Te invito a ellos. Sí, una pregunta, ¿puedo llevar a mi hijo? Y de ahí me daba como cosita, porque yo decía, claro, si te invitan a un canal, es a ti. Sí, pero ellos súper, súper nice. Ay, tráelo, sí. La gente decía al perro, no te vayas al hijo. Claro, es la cultura de acá. La gente se lleva al perro y entonces me decían, súper normal, tráelo. Y me lo tenían ahí bien atendidito y todo bien. Pero me di cuenta que como nos cambió la vida así a él, a mí, él también. Antes en Ecuador, los fines de semana estaba con su papá. Claro. Ahora los fines de semana está 100% conmigo. Entonces busco hacer actividades que vayan acorde a él. O sea, y a esta nueva vida. Ay, poco a poco, Ale. Sí, poco a poco. Creo que uno también se abruma porque quieres ya de una vez resolverlo todo y sentirte bien todo de una vez. En esta etapa de ahora, oye, imagínate que uno todo lo tiene a un clic. Creemos que la vida es así, pero es como un no. No, no, no. Poco a poco. Ya te mudaste. ¿Te pretendes quedar acá? O sea, el plan en este momento, el día de hoy que estamos hablando. ¿Es tu plan quedarte aquí en Miami? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Entre Miami y Clearwater, donde vive también mi familia. Ah, ok. Que digo, si lo estuviera acá, fuera todo diferente porque, pues, sí, mi hermana y todo, mis primos, pero estaban. Ah, pero tienes, sí, pero es bastante gente. Sí, pero casi cinco horas de acá. ¿Y por qué se fueron a Clearwater? Allá llegó un tío y ese tío llevó a toda la familia. Mira, vale, tío. La próxima organiza es de mejor. Miami era. No, es que aparte que tú, sí, claro, es que aquí está todo el trabajo para ti. Exacto. Nada, ¿qué vas a estar haciendo allá? No sé qué. Pero bueno, nada, ya hablamos de eso, ya nos pusimos un poquito al día. Ese es el, hola, ¿cómo estás? Sí, cuéntamelo todo. Ajá. Yo, tú sabes que en esto, yo no sé, tú estás muy pegada en TikTok. O sea, ¿te gusta TikTok? ¿Te quedas pegada? Me cuesta todavía entrar. A mí también me cuesta. Sigo siendo más Instagram. Me meto a historias de Instagram, que los reels de Instagram, y me están diciendo por aquí, eh, TikTok es la red, ándate para allá, ándate para allá. La gente que trabaja conmigo, TikTok, ponle atención en TikTok. Y yo, no me quiero meter a TikTok. Ay, no, sí, sí. Me pasó cuando era Facebook, Instagram. Ajá. No le tomaba atención a Facebook. Y yo decía, ya, para red social, una, pero estar atendiendo. Si a veces esa una red social te absorbe tanto. Es mucho, sí. Imagínate. Todas. Atender a la red. Bueno, yo ahorita con TikTok, bueno, y Luisana, ella es mucho más joven que nosotras. Entonces, ella sí es casi adolescente, entonces ella no cuenta. Centenia. Duérmete. Mira, vete de aquí, chica. Por favor. No, mentira. Pero, bueno, siempre hablamos que en TikTok me gusta mucho más el algoritmo. El contenido que me sale me gusta muchísimo más. Y que TikTok al final se convierte mucho en lo que tú le das like. Porque la gente dice, ay, no, eso es nada más para bailar. Aunque a ti te encanta bailar. Sí. Pero haces otras cosas. Pero a ti te encanta. Pero, bueno, yo, ahí me salen como muchos podcasts, que obviamente hago un podcast, entonces me interesa lo que está pasando en los otros podcasts. Y hay un tipo que se ha vuelto demasiado famoso que se llama Andrew Tate. Ok. El tipo se ha vuelto demasiado famoso porque es hiper controversial de esta gente que le quieres partir la cara por las cosas que dicen. Ajá. Entonces, ayer, literalmente ayer, me crucé con un clipsito de él fue invitado a un podcast. Bueno, me crucé con dos. Uno diciendo que si tú como hombre te empatas, te vuelves novio de una mujer y esta mujer de repente decide trabajar en OnlyFans, que esa mujer le tiene que dar al parejo, o sea, a él, un porcentaje de esa ganancia porque eso que ella está mostrando es de él. Sí, esa fue una cosa. Y ella dice, simplemente es una estupidez, you're stupid y ya no voy a convertir contigo. Pero después viene y habla acerca de la inteligencia. Entonces viene y dice, yo leí en un estudio que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Entonces la otra gente del podcast le dice, ¿dónde lo leíste? ¿Qué estudio? Lo googlean y le callan la boca porque dice todo lo contrario. Que es imposible tú medir quién es más inteligente. Al final tenemos el mismo cerebro y la misma materia primital y que inclusive la persona que ha salido con el IQ más alto hasta el momento en que fue esta entrevista. ¿Es mujer? Era mujer. Entonces, bueno, el tipo se quedó así callado. Pero, claro, nosotros en nuestra cotidianidad también tenemos que tener una perspectiva. Porque obviamente yo creo que va a ser imposible medir los billones, que no sé si existe, los mil millones de personas que hay en el planeta saber quién es más inteligente que otro, ¿no? Pero en tu perspectiva de vida, en lo que tú has vivido, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy de acuerdo con los estudios que arrojaron Google. En la verdad. Definitivamente. No, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo de que es muy difícil medir el IQ de tantos, miles de millones de personas. Pero yo creo que eso ya depende de cómo naces, cómo vienen también tus ganas de aprender. O sea, hay personas que de manera innata tienen esa sed de aprender y a los 10 años son un poco más y súper dotados. Están los súper dotados también. Hay niños y niñas. Yo creo que es netamente independiente del tema de un género. Yo también creo que es independiente. O sea, sí, no se lo puede catargar por un género. Y sabes que mientras que el tipo hablaba, que obviamente, el tipo además la tiene demasiado pillada. Es esta gente así como Trump, que tienen demasiado estudiado, que entienden que están siendo provocadores. Y él está súper cómodo con esto. Y entonces él, por ejemplo, dice que lo de OnlyFans de las mujeres no es todas las mujeres. Es la que sea su novia. Y yo, este mamá fruta. ¿Sabes? Me da demasiada... Pero, y lo dice como que si su novia que estuviera en OnlyFans le perteneciera. Ajá. Entonces eso es lo que le dice la otra gente del podcast. Le dice, brother, pero entonces, ¿es una propiedad? Tú novia. No, solo esas partes. Así una cosa así como... Pero bueno, ok. No, quiero volver a lo de la inteligencia. Porque yo sí he escuchado este comentario de muchos hombres a lo largo de mi vida. Y dicen, bueno, es que mira las empresas más importantes del mundo. Las posiciones más importantes del mundo. O sea, Elon Musk, Bill Gates, Einstein y toda esta gente son hombres. Y yo le digo, bueno, claro. Pero también las oportunidades de antes no eran las mismas para las mujeres. Entonces, históricamente todo fue creado para ellos. Total. Y bueno, danos chance que las mujeres nos vamos a ir poniendo. Ya acabamos de llegar más alto en varias empresas. Y también si tú ves en Forbes, hay un mujerero loco en la lista de tipas con billete. Entonces, si vamos a medir las cosas por billete y por cantidad de empresa, ahí vamos, ¿no? Pero también me puse a pensar que hay cosas que los hombres son muy inteligentes y hay cosas que las mujeres somos muy inteligentes. O sea, las mujeres tenemos una habilidad, una inteligencia social y emocional que muchos hombres la tienen, pero no siempre. O tal vez abarcamos en la actualidad como un poco más de roles. Bueno, somos unos freaking pulpos. Total. Sí, sí, sí somos. Unos pulpos y nos volvemos capaces de hacer todo y todo bien hecho. Pero bueno, claro, luego estás así, yo tratando de cumplir con mi vida social, mi emprendimiento, ir al gym, tomar ocho vasos de agua. Claro, y sonreír para Instagram. Sí, 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 sí. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Como, hacemos todo mediocre, pero lo logramos hacer. En cambio, los hombres hacen una sola cosa. Douglas está calladito. Pobre Douglas. No, pero los hombres sí lo hacen fajado, ¿no? ¿Sabes? Y sí me he dado cuenta de eso, porque creo que es muy injusto. O la inteligencia emocional de cuando un hombre le da gripe. Ah, a eso iba. Mira, Daniela enferma versus su esposo. Aquí lo anoté. Cuéntame, a ver, ¿cómo es tu esposo? Bueno, no es secreto para nadie. Igual Juan Ernesto, si tiene, o sea, para nosotros era como delicado con todo el tema del COVID y todo esto, porque él tiene una situación en un pulmón. Pero, este, una tosecita, una cosita. Pero, este, o sea, como que esta vez estaba justificado. Pero yo, mi hermano, y a mí nos dio dengue. Nunca, yo te cuento acá. Al mismo tiempo, a mí me había dado dengue como cinco veces. ¿Dengue COVID al mismo tiempo? No, no. En Venezuela me había dado dengue. Me dio dengue mil veces. Estás loca, dengue COVID, me muero. Ahí sí, me voy directo al hospital, me entrego. Y me acuerdo que mi hermano estaba saliendo del dengue y hacía ruidos así. Y yo, estúpido, tú, el mosquito que te picó a ti, me picó a mí después, cabeza de pelota. Y ahora, yo me siento mal, cállate la boca. O sea, mamá, no, deja de hacer ruido. Y yo me sentía, me tenía que sentir peor que él. Epa, y mi umbral del dolor es peorísimo, ¿eh? Yo no tengo buen umbral del dolor. No, yo soy una llorona, todo me duele. O todo me preparo para que me duele y después no me duele tanto. O sea, soy ese tipo de persona. Pero los hombres son una ladilla. Los enfermos son soportables. Y la mujer cocina, atiende a los hijos, va a trabajar, enferma y todo. Y el hombre, un estornudo, ya siente que se muere. Ay, pero te diré que preferiría ser hombre en ese aspecto. Ay, no, qué flojera. O sea, yo me volteaba en estos días y veía hacia mi casa toda su ordenada. Porque mi mamá se trajo unos muebles de Venezuela, de nuestra casa de allá. Entonces, está lanzándole muebles a todo el mundo en mi familia. Y me trajo unos muebles, que por supuesto no me sirven nada para un carajo. Y en mi casa no me entran los muebles. Porque tú compras los muebles dependiendo de donde tú vives. Claro. Yo tengo un pocotón de vainas tiradas por toda la casa. Toda mi ropa metida en bols. Ay, no. O sea, tengo así ganas de llorar. Pero yo decía, ay, cómo quisiera ser hombre para no hacer nada. Para no hacer nada. Pero igualito mi esposo me decía, coño, ¿te sientes mal? Quédate quieta. Yo, no. No puedo con ese desorden. Claro que puedo con ese desorden. Me tiene que saber a bols y ya está y sentirme bien. Pero bueno, es inevitable. Sí. Sí, son muy quejones los sonidos. Lulu, ¿tú que también tuviste una enferma en estos días? Es que me estaba riendo ahora por lo de los soniditos. Ah, ¿por qué? ¿Dulás hace? O sea, él no es de lo que, como decimos nosotros, se echa a morir. Ya, déjame quitarme la máscara para hablar mejor. Pero sí es como que inconscientemente hace lo de los soniditos. Y me da mucha risa. Porque ayer justamente se lo dije. Y que, ah, ¿por qué me dice algo? Toda la exageración, el drama, el drama. Sí, son. Pero sí no es de los que, como que se lanza en la cámara. No, él necesita como moverse, pero se va moviendo con sonidos. Eso es lo que pasa. O sea, él se va moviendo, pero van sonidos involucrados en el camino. O sea, deja saber que está mal, que le duele y que le cuesta. Yo voy, pero, ah, déjame ir. O sea. Entérense, entérense. Bueno, en mi fuente de educación, TikTok también, vi que en estos días hicieron un experimento con los hombres. Porque he visto mucho ese videíto que le ponen a los hombres la barriga con la sandía, con la patilla en la barriga. O el de contracción. Pero ahorita vi el de, no, pero en estos días vi el de dolor de vientre. Ya. Que el dolor de vientre, nosotros nacemos básicamente. O sea, a algunas les da más, a algunas les da menos. Hay menstruaciones y menstruaciones. Pero les pusieron los dolores. Era una convención de algo. Entonces ponían, tú veías a la novia y veías al tipo. Y el tipo ahí aguantando dolores. Los dolores de menstruación. De menstruación. Entonces, y tenía diferente intensidad, ¿no? Y entonces el tipo le decía, ¿y tú cómo haces para vivir con esto? O sea, es como funcionar con esto. Porque eso lo tenemos todos los meses. Claro. Quien sufre de dolores de vientre. Y me encantó. Tú veías a los tipos que en verdad que no podían. Oye, pero qué buen experimento. Porque, pues, los vuelve más empáticos también. Eso. Y los hace comprender un poquito más. Eso, eso, eso. Yo te lo, bueno, creo que los hombres al final, como que tú le, si te quieren, no seas un imbécil. Si es tu jefe, no creo que le importe tanto. Pero creo que si tú eres tu pareja o algo así. Creo que si te ve con cara de que te estás muriendo. Claro. O sea, te creen. Yo una vez tuve, utilicé como método anticonceptivo, una broma que me, una vaina que me alargaba la menstruación horrible. ¿Qué te puedo creer? Bueno, era una cosa así. Y era una fuente, unas cataratas del Niágara. O sea, era una cosa así espantosa. O sea, eran siete días de menstruación, cataratas del Niágara. Y el dolor era, que por eso me lo quité. Yo dije, esto es una vaina. Esto es una máquina de tortura. Tú estás loca. Y yo me acuerdo que el que era mi novio en ese momento me hablaba. Y yo le decía. ¿Tú sabes qué? ¿Para qué tú hablas? Alguien así. Es que te importa tres pelotas. Bueno, no le hablas ni así a tu mamá, que le tienes súper confianza. Que no me hablara, que no nada, que no sé qué. Entonces, bueno, sobreviví. Ahí estoy. Yo debo confesar que soy la excepción o ese pequeño porcentaje de mujeres que no me odies, Dani, por favor. Ya te estoy odiando. No sufro, nunca en mi vida he sufrido de cólicos menstruales. Ni me da el cambio este hormonal. ¿Qué? Ni me dan ganas de llorar, ni me pongo brava. Y te juro que no estoy exagerando ni me estoy tirando flores. O sea, en serio, la gente que de verdad me conoce y ha compartido conmigo sabe que yo puedo ir a hacer crossfit el día uno de mi menstruación. Y no me duele y no tengo demasiado flujo. No, no, te puedes decir todas las... Estás en YouTube, bebé. Flujo, flujo, lo digo yo diez veces. Así se siente más cómodo. Flujo, flujo, regla, 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 todo. No pasa nada. Sí, no sé, no sé. Pero obviamente tengo miles de defectos y me enojo en cualquier otro momento. No, no, sí, arréglalo, vale, arréglalo ahorita. Me enojo en cualquier otro momento, pero en ese puntualmente, o sea, no siento esa de... Ay, quiero chocolate. O sea, ni antes de la menstruación. Ni antes. Cuño de tu mamá. Porque yo soy insoportable antes, durante, después. El mentero soy una aladilla, básicamente. Y yo me puedo volver insoportable por X razón. Obviamente soy insoportable en cualquier momento de la vida, pero por la menstruación, no. No se te alborota. Qué bueno. ¡Pu, la sedá! Miren, yo estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en el podcast de Weplash. Se llama Refresh. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques ya en este momento, porque la verdad que estoy obses. Allí, Marjorie nos da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría, nada muy enrollado. Porque eso sí tiene Weplash, talento para hacer entendible temas que no son tan entendibles y que son súper complicados, la verdad. Weplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing a la que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en internet. También te enseñan a hacerlo todo como un pro. Así que si todavía no puedes trabajar con ellos porque tienes tu propio equipo, ya estás muy adelante o lo que sea, contáctalos, ¿ok? Porque nunca sabes qué puede pasar, pero también ya sabes que existe su canal de YouTube y este podcast fabuloso, donde básicamente es casi que una masterclass todo el tiempo. Ve con ellos que te lo aseguro que no te va a ir nada, nada mal. Vamos también ahorita a hablarles de Ale Trémola. Ale Trémola es mi PR, es un hombre maravilloso porque es mi gran amigo, pero bueno, me ha conectado con un sinfín de personas, te ayuda con cualquier necesidad que tú tengas en tu momento, con tu negocio o si tú eres tu propia marca, contáctalo a través de Ale Trémola, lo consigues así en Instagram. Y por supuesto también te tengo que hablar de mis Patreoncitos porque esos son mis sponsors, nombre Juan, ¿ok? No de Juan de Juan Ernesto, sino Juan de Número 1. Bueno, hoy quiero saludar a San Mateo y a Natalia Durango, sonó como San Mateo, pero es Sam con M de mamá. Gracias por sumarse a esa familia chousera, no se olviden que todos los episodios los grabamos los lunes principalmente, si el invitado no puede, lo cambiamos de día, pero yo les aviso casi siempre en las redes sociales. Y pueden tener, estar en vivo, hacerle preguntas a nuestro entrevistado, tienen contenido exclusivo, tienen early access, no solo a lo que pasan desde el show, sino también en mi canal como tal. Entonces, bueno, nada, si se quieren sumar a la familia chousera, yo les dejo siempre los links allá abajo en la cajita de información. Y antes de seguir con el chousito del día de hoy, Brad BG, que también es mi estudio bello y fabuloso, tiene algo que decirles. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de zapateros o zapatos? Y miren muchachos, yo tengo algo muy claro en esta vida, son mis destrezas y habilidades. Y definitivamente yo sí creo que ya tenemos claro que a mí me gusta hablar y que sé hablar buenísimo. Pero eso no es suficiente para hacer este podcast tan maravilloso, Deja el Show. Tú necesitas luces, cámaras, acciones, cables, todo, necesitas micrófonos, que todo funcione. Y yo no puedo hacerlo todo y por eso me busqué a la mejor gente del mundo, a mi estudio maravilloso, Gravity, que están acá en Miami, que son la cosa más espectacular. Y yo no sé por qué tú todavía no los has contactado para hacer tu proyecto. Los puedes contactar a través de www.gravity.com o a través de su cuenta en Instagram, arroba Gravity. No esperes más y contáctalos, porque ajá, vamos a arrancar otra vez. Vamos con Deja el Show. Chao. No, yo de verdad, o sea, cuando estuve tomando pastillas anticonceptivas, o sea, eso depende de la marca, lo que estés haciendo y tal. Y el cuerpo también hormonalmente. Totalmente. Pero hubo una época que sí era que me daban muchos dolores de vientre. Ahorita como que el segundo día me dan como dolores en las piernas, así de circulación. Hombres que están escuchando este podcast, I'm sorry, acostúmbrense. Aquí hemos hablado de todo, así no pasa nada. Pero, por ejemplo, ahora yo sí me doy cuenta que, o sea, yo lo llevo todo en una app, ¿sabes? Como que soy, trato de se organizar. Controlarás un poquito. Coño, sí, porque después uno va al médico y te dice, bueno, ¿cuándo fue tu última menstruación? Y te quedas, ay, no, doctor, el otro día me dio como un dolorcito. Bueno, ¿qué día? ¿Sabes? No me acuerdo, ¿sabes? No es que como un súper estúpido. Pero ahorita todo trato de anotarlo. Y yo ahorita sé más, ¿cuándo me va a venir la menstruación? Porque sí me da un antojo loco de dulcito y me doy cuenta que busco coñaza en mi casa. ¿Qué te pasa, Juan Ernesto, mamá huevo? ¿Sabes? Así, una, ¿sabes? Me pongo súper alterada. Ok, ok. Y no. Y él ya sabe, ¿cómo reacciona? O sea, ya dice. Yo le he dicho a él que se baje la app. Mira, si tú calculas como cinco días antes de que a mí me dé la regla, tú ya vas a ver que estoy loca esos días. Y él me dice, no, Daniela, ya va a ser demasiada información. No quiero más información tuya. Oye, pero ¿no crees que será algo también como psicológico? Que tú ya sabes, se viene, se viene. Pero es lo que te digo, no lo estoy contando. Y de repente digo, yo me doy cuenta cuando yo estoy peleando. Pero yo soy insoportable y nunca voy a admitir que estoy equivocada, Alejandra. Nunca lo voy a admitir. Entonces, digo, ¿por qué estoy siendo tan insoportable en medio de la pelea? Y mientras que estoy peleando, veo mi app, coño, la male. Ahí, ahí, ahí te das cuenta. Ah, esto es. Es, es, es como de atrás pa'lante, no de adelante pa' atrás. No, pero puede ser que sí me predispongo. Bueno, el día que me entero que tengo COVID, yo le digo a mi esposa. ¿Qué es eso? O sea, inmediatamente me empecé a sentir mal. Entonces, yo sí creo que existe un poquito el efecto placebo. Totalmente. No, y aparte que cuando uno tiene malestar en general, quiere que lo engrían, pues. O sea, claro, es automático. Esta discusión también la he tenido en mi casa. De, a mí cuando yo estoy enferma, no quiero que me jodan. Cero, cero. O sea, quiero que me veas con cara. Mimos, apapachos. No, no, vete pa'l coño. No, 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 nada. No, no, no. ¿Por qué? Porque mira, hoy, hoy se me está cayendo mucho el cabello. Entonces, estoy tratando de no tocármelo. Y me lo pinté oscuro y me lo tuve que volver a aclarar. Me lo tuve que volver a aclarar. Entonces, tengo como la cabeza hipersensible. Y mi esposo me pasó por al lado y me hace así en la cabeza. ¿Sabes cuando te dan muchas veces en un mismo lugar así de cariño que te empieza a doler? Sí. Así, estoy como hipersensible. Entonces, ¿cómo? ¿Me despeiné? Sí, sí, hago eso. Bueno, entonces, así como que no le quiero decir, deja de tocarme. Porque me está doliendo. Porque entonces, pues, nunca me toca. Entonces, me tengo que aguantar así un poquito el cariño. Los suprimientos que vivo yo en mi corazón. No, yo no soy muy mingona. No soy. Tú sí, te veo. No, eres kinestésica. No sé. Soy la gente que le gusta que le toquen. No, me da mucha ladilla. O sea, contacto físico. Kinestésico tú. Sí, allá, allá. Uy, no, espérate. Creo que es kinestésico. Creo que sí. Bueno, están los lenguajes del amor. Y un lenguaje del amor es la toqueteadera. La toqueteadera, bueno. Pero yo no soy así. O sea, sí soy cariñosa. Yo sí creo que soy cariñosa, pero expreso cariño de otra manera. Ok. Como que la jurungadera. Tu lenguaje del amor no es definitivamente. Sí creo que soy abrazona. Sí soy, ¿verdad? Sí soy abrazona. Un ratito, como que un, dos, tres. Un, dos, tres, ya. Un besito, un besito. Mucho. Sí, sí, o sea, esa gente que te está... Pero siempre ha sido así. Sí, yo creo que siempre ha sido así. Y creo que en mi familia tampoco somos muy, muy hiper cariñosos. Sí me doy cuenta, y los hombres sí me doy cuenta que son más mingones en mi entorno. Creo que las mujeres como que siempre tenemos algo que hacer. Lo que estábamos hablando antes. Sí, sí, sí. Pero tienes algo que hacer. Entonces tengo mucho tiempo... ¿Y cómo expresas tu cariño, tú? Según el test que hice, creo que yo hago mucho actos de servicio. Ajá. O sea, es como que me siento mal. Bueno, yo voy y te resuelvo la comida. O necesitas que te busque a tu hijo. Entonces yo voy y te busco a tu hijo. O sea, es como que yo hago eso. Porque como... Creo que es lo que me gusta que me hagan a mí también. Ajá. Y creo que también con regalos. Que sé que es otro lenguaje del amor. Pero no con regalos de... Me traes flores todos los días. No, regalos de cosas que necesito. O, ¿sabes? Como algo... Mi esposo en estos días en Amazon Prime me regaló el cepillo de dientes. De eléctrico. Porque yo... En el Prime Day. Sí, marica. Porque yo... Me da mucho fastidio. O sea, yo estoy tratando de ser lo mejor posible con el medio ambiente. Pero los cepillos de dientes de madera, de bambú, que son los que venden, esa vaina se pudre demasiado rápido. O sea, no me dura ni dos semanas sin que el mango esté ya todo podrido, todo lleno de moho. Entonces, comprar... O sea, estoy contaminando el mundo comprando 50 cepillos de dientes. Entonces él me dijo, te voy a comprar este que le cambias el cabezal. Porque yo soy muy tacaña. Ajá. Sobre todo para un estúpido cepillo de dientes. Entonces no me quería gastar 50 dólares. Entonces me lo regaló. O sea, a mí eso me pareció demasiado. Claro. ¿Cuáles son tus lenguajes de amor? Bueno, yo sí soy bastante expresiva. Por ejemplo, con mi hijo me encanta andarlo besando, abrazando. Y gracias a Dios todavía está en una edad en la que... Que se deja. Se deja. No sé, de 15, de 16 años, no sé cómo se ponga. Pero hasta ahorita que tiene 13, se deja. Otra manera también de expresar, me encanta como atender o tal vez con detallitos. Eso, detallitos. Soy un poquito desprendida en esa parte. Soy súper desprendida en esa parte. Yo creo que esos dos. Esos dos. Esos dos. Está el test, yo siempre lo digo, está el test ahí en internet que te pone a responder unas cositas. Pero es bastante interesante. Y eso es interesante cuando uno está emparejado porque también entiendes cómo tú querer a la otra persona para que la otra persona esté contenta. ¿Te ha pasado eso? Que a veces como que no cuadra. Sí, claro. Porque cada persona tiene como su forma de querer. Y eso también te hace entender que no te tienen que querer como tú quieres o como tú expresas. Sí, sí, sí. O sea, te vuelve también más comprensible. Es un trabajo como de ser grande. No sé si uno tiene mucha esa madurez. Como que, no. Por ejemplo, también sé que hay gente que le gustan mucho las palabras de afirmación. Y creo que eso ahorita, hoy en día, en la sociedad como que se ha popularizado más que uno constantemente como que se dice cosas bonitas. Pero antes no era así. Claro. Entonces, yo no soy para nada así. No sé si es que yo por nuestro trabajo, nosotras tenemos como mucho approval y disapproval de las redes sociales y todo eso. Entonces, como que eso yo no lo necesito tanto palabras de afirmación. O sea, creo que si tú estás conmigo en estas relaciones porque me quieres. Pero, por ejemplo, ¿te gusta recibir un halago si te pones un vestido lindo, un vestido nuevo? Obvio, pero lo pido. Ah, ya. Porque. Como me veo, sabe directamente ella. A mi papá y a mi mamá los escuché justo hace dos días discutir. Mira, tienen 38 años de casado, cumplieron recién ahora. Y no es que discutieron. En realidad, conversaron del tema porque mi mamá se cruzó con un vestido nuevo que se había comprado. O sea, yo, mamá, qué lindo. Se te ve súper joven, súper bella, bla, bla, bla. Sebas, abuela, qué lindo. Y mi papi siguió viendo un libro. Entonces, ella como, y tú no me dijiste nada. Le dijo al siguiente día, y Ale me dijo, y Sebas me dijo, y tú no me dijiste nada. Y mi papi le dijo, no, pero sí te dije. Solo que él es más como. Claro, le digo, ah, sí. Sí. ¿Habrá dicho? Ay, sí. No tan expresivo en esa parte nada más. Y él le aseguraba que sí le decía. Y yo decía, wow, 38 años después. Y para ella sigue siendo importante eso. Claro. Qué loco. Pero digo yo también, ¿a qué mujer no le gusta que le digan? Te queda hermoso ese vestido. Obvio. Además que, además que, uno está buscando, el que te diga que no es así, como que uno está buscando, yo creo que la aprobación toda su vida. O sea, creo que hasta que eres viejito, 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 todavía quieres como sentir que lo estás haciendo bien. Claro. Y está bien arreglarte para ti, vestirte bien para ti, está bien no hacerlo por o para alguien más. Pero si ya estás linda. Coño, claro. Dígamelo. Claro. Obvio. Sí, sí, sí. Sí, mija, uno, no sé por qué uno toda la vida va a buscar validación. Y ahorita, justo hoy también me crucé con el trend este de gentle parenting. No es, no sé cómo, o sea, ser parentaje, voy a decir. Paternidad gentil. Ajá. Pero eso no sé si existe en español o no sé si es lo que le dicen que es como paternidad respetuosa. No sé cómo es en español. Pero sí me doy cuenta el nivel de paciencia y de control que tienen las mamás que hacen eso. Y me doy cuenta que es como un aprendizaje para toda la vida. Y es como no reaccionar, ¿no? Es como gentiles, aceptar que el hijo se siente mal. O sea, si estás bravo, estás teniendo una pataleta o algo así, como que, ok, ¿por qué estás teniendo esta pataleta? Bueno, te doy estas opciones. Es como una negociación constante que yo no sé si yo tengo la capacidad de tener esa frialdad y tú después me dirás con Sebas cómo te fue en esa parte. Y también hay niños de niños. Quizás Sebas nunca te hizo ninguna pataleta. Pero me doy cuenta que es como que es toda tu vida, ¿no? Toda tu vida uno aprendiendo, toda tu vida uno tratando de que lo quieran y que lo acepten y que te digan que lo estás haciendo bien toda tu vida. Y no sé. Y hoy en día también siento que hay como tanta información con todas estas cosas. O sea, es como que, por ejemplo, ahorita sabemos acerca de los lenguajes del amor. Pero como habrán hecho hace 50 años, ¿no tenían esos problemas? ¿Sí tenían esos problemas? Yo creo que sí los tenían, pero también eran como otras épocas en las que se aceptaban ya como sea, como venga, y sabías que tenías que lidiar con eso y caminar hacia el mismo horizonte. Ahora es como más fácil decir, ah, ok, tú miras para allá, yo miro para acá, entonces mejor separémonos. Creo yo que se ha vuelto como un poco más fácil o más frágil la cosa. Y en cuanto a lo de los hijos, ¿sabes qué? Es un tema bastante delicado porque hay una delgada línea entre... No, mi amor, y con todos esos seguidores que seguro te habrán dado todos los consejos. Claro, y la gente en redes que le encanta dar tanto consejo, imagínate. Pero yo sí creo que hay una delgada línea entre la paternidad respetuosa, que creo que todo ser humano, independientemente de que si tienes 3 años, 30, 40, 50, merece ser tratado con respeto. Una cosa es el respeto, pero otra cosa es la crianza de un hijo y lidiar con un hijo que tú quieres introducirlo a la sociedad, a futuro, y que quieres que ese niño sea un niño de valores y sea un niño feliz. Por lo menos es lo que yo quiero para mí. Tu prioridad, sí. Un niño que tenga sus valores y sus principios bien arraigados y que sea un niño feliz. No me importa si a futuro es ingeniero, taxista, panadero, abogado, lo que él quiera hacer, yo quiero que él sea feliz y que sea buena persona con los demás. Esa para mí es mi prioridad. Y yo, por ejemplo, mucha gentileza no he tenido con él porque he sido estricta, lo he retado cuando lo he tenido que retar. Eres una mamá fuerte, sí. Me he enojado. O sea, si le preguntas a él, él te va a decir, no, no es tan fuerte. Pero yo que me conozco puertas adentro cuando nadie más me ve, yo me pongo fuerte cuando me tengo que poner fuerte. Entonces, han habido ocasiones en las que obviamente yo digo, ay, no, y me arrepiento y digo, fui muy fuerte y no se lo merece él, bla, 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 y como que esas cositas que uno tiene como mamá. Pero también hay momentos en los que digo, ok, yo también estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Lo que, lo que, tratando también de averiguar, instruirme, leer un poquito. Pero nadie nace siendo padre y es algo que vas aprendiendo a lo largo del camino. Y mis papás, que fueron súper buenos padres conmigo, amorosos y súper estrictos también a la antigua. Yo sí recibí mis palizas por ahí, mis nalgaditas. Entonces, yo hoy te juro que los veo y digo, son los mejores papás del mundo y estoy súper agradecida por lo que me enseñaron y por cómo me lo enseñaron. Entonces, eso, yo creo que hay una delgada línea y de ahí ya, de puertas adentro de la casa, cada quien cría a sus hijos como mejor le parece, pero sí creo, al menos en mi casa, que un poquito de mano dura, apretar tuercas es bueno, sobre todo para tiempos como los que se viven hoy, tan locos. Yo te lo, o sea, todos los días como que, todavía no soy mamá, pero hay unos planteamientos todos locos de, si lo de la tableta, si no lo de la tableta, si le, que si lo meto en deporte, que si no lo meto en deporte, que si el chamo no quiere hacer deporte, que si el chamo es asocial, ¿sabes? ¡Ay, no! O sea, y me imagino que debe ser tan difícil, bueno, tú ya, tú un chamo es más grande, pues, pero no sé si tú, tú no viviste quizás todo el boom de las redes cuando él era chiquito, pero me doy cuenta ahorita, lo que las mamás se meten en la vida de las otras mamás y la criticadera, ¡ah! O sea, te lo juro que he dicho que el día que me vuelvo a mamá, quito los comentarios de Instagram, yo nadie me esté diciendo un carrizo, porque es lo que dices tú, uno lo va a estar tratando de hacerlo lo mejor posible y que solo te estén destacando lo negativo o lo que a ellos les parece negativo. Exacto, porque es depende de los ojos que lo miren, entonces, yo por ejemplo con Sebas tengo la regla de, ok, estamos compartiendo la familia, vamos a comer todos, nada de que no, yo quiero estar en el Playstation, en el celular, ¡no! Guardas tu aparato, vienes acá y te sientas, así sea, a mirarnos, porque al final esos son los recuerdos que le van a quedar y tal vez él ahorita de 13 años diga, ¡ay, mi mamá! Me quita el teléfono y me quita el play, ¡qué fastidio! Pero de 20, creo que hasta de menos, de 18 le voy a decir, ¡ah! Mi mamá trató de que yo coma y que comparta con la familia y que la vea a los ojos y que tenga una conversación con ella, que es finalmente lo que se está perdiendo hoy en día, pero barbaridades. Sí, y también, o sea, yo digo, como también uno juzga, quizás, o sea, porque hay familias que quizás no tienen alternativa, yo me doy cuenta a veces que hay mamás que están que sin 18 trabajos y mira, no te queda más que dejarlo con la tablet. Sí, 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 con el tablet. Pero bueno, ¿te ha dicho alguna vez mentira, Sebas? Sí. ¿Se la has pillado? Sí, claro que sí. ¿Y qué ha hecho? Lo he puesto así, como Hulk. Pero ¿cómo se la has pillado? O sea, ¿una mentira seria o una mentirita de que se me comía más chocolate? No, no, sí, sí, mentiritas así, chiquitas. ¿Alguna vez? Ah, una vez me mintió con que no había llevado el celular a la escuela. Entonces, yo ya le había visto que lo había guardado y como esas mujeres así maquiavélicas solo dejé que me mienta, entonces yo le digo, ¿y vas a llevar el teléfono a la escuela? No, mami, no lo voy a llevar. Y yo así, yo, ah, ya le estaba preparando el desayuno para llevarlo a la escuela. Y yo, ah, ya, a ver, tac, 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 le timbro y suena el teléfono en la mochila. Se puso pálido. Y le digo, cuando tú me dijiste que no ibas a llevar el teléfono a la escuela, yo ya te había visto guardarlo. Mami, por favor, perdóname, por favor, no sé qué, pero el pobre. Y ahí yo digo, uy, Dios mío, tan loca soy que me pide tanto perdón, pero como que si lo fuera a acribillar. Entonces yo, yo le dije, no, mi hijito, solamente no me mientas. O sea, si querías llevar el teléfono, por último me hubieras dicho, mami, lo quiero llevar. Igual él iba a saber cuál iba a ser mi respuesta, pero al final se lo terminé quitando y no lo dejé llevar. Entonces esas mentiritas así, sí lo he cachado. Y también trato de decirle que si él me cuenta las cosas, yo lo puedo ayudar, tal vez le puedo dar un consejo o ver alguna manera de cómo negociar la situación. Aprovechar eso que sea un momento educativo. Y tú, ¿cuál ha sido la mentira más grande que has dicho? A mis papás. A quien sea, no sé, a un trabajo. O sea, yo miento una vez al mes que se me pinchó un caucho. Una vez al mes, una vez al mes. Ah, bueno, de esas he hecho algunas, pero ya que estamos hablando con el tema de los niños, me fugué una vez del colegio. Y me fui, mira, el plan más fresa de la vida, porque me fui. A comer un helado. Queríamos sentir la sensación con mis amigas de fugarnos, o sea, de escaparnos. Claro, claro, claro. Y nos fugamos y nos fuimos a la casa de una amiga a ver películas, creo. O sea, fue la cosa más fresa que te puedas imaginar, nada del otro mundo. Y de ahí volvimos, calculamos el tiempo para volver en un taxi. Imagínate qué peligro. Y uno no mide eso. No tiene idea. Cogimos el taxi y decían, ah, venga, señor, llévenos. El señor del taxi nos llevó. A ver, Dios mío, qué nos pudo haber pasado. Y gracias a Dios no pasó nada. Y de ahí cogimos otro taxi que nos regresó al colegio, pero por afuerita. Nos bajamos y yo vivía cerquita del colegio. Caminé y nunca me descubrieron. Y lo terminé confesando con los años que mi papá nada más me miraba así. Y le conté a Sebas, le conté a Sebas para que no lo haga. Ojalá. Y una vez me caí de una moto y le dije a mi mamá que me había caído patinando. No sé si ya le dije la verdad o no le he dicho la verdad todavía, pero me quemé toda la espalda. O sea, me caí de la moto. En verdad me tuve que haber matado. Esa es la verdad. Era con un amigo. Y yo nadaba. Era la época que yo nadaba. Entonces yo me estaba, me encerraba con la llave en el cuarto. Y mi mamá ya empezó a sospechar. ¿Qué está haciendo esta caraja? Se está metiendo drogas. ¡Daniela! Y no sé qué. Y era la hora de ir a mi clase de natación. Y mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¡mira! Y le mostré como toda la herida y le dije que había sido patinando y tal. Pero era toda la espalda así. No me podía meter en la piscina. Y mira, y si hubiera sido algo más grave. Imagínate darte miedo, contarle a tu mamá. Y tu mamá te pudo haber ayudado con algo, ¿sabes? Pero es algo que uno de muchachos no lo comprende. No, y aparte como que tú piensas que tú lo puedes manejar sin que se entere. ¿Sabes? Con este tipo de mentiras. Pues lo tuyo era que quería vivir la experiencia. Lo mío es que, oye, creo que lo puedo manejar sin que se entere. Y que no me armen un rollo sin nada. Pero a medida que después fui creciendo. Sí, me da mucho fastidio estas mentiras. Como que prefiero, por ejemplo, cuando los primeros accidentes que tuve con el carro en Venezuela. Papá, choqué. Ya. O sea, no es que vaya, me choca. No iba a inventar una cosa, me daba más flojera. Entonces mi papá, va, ¿por qué? Que tú, que no sé qué, bla, bla, bla. Y ya lo resolvíamos y ya está. Pero bueno, te pregunto esto porque yo aquí hago un segmento. Ajá. Y entonces me robé en Reddit algunas mentiras que conseguí por allí en una conversación que está ahí abierta. Entonces una de las que han dicho, bueno, una de las mentiras que dijo un tipo, no soy como los otros, no soy como los demás. Que eso es como una de las mentiras yo creo que más común. Te han dicho alguna, yo no soy así. Yo no soy así, sí. Sí, ¿verdad? Sí, tú eres la única. Sí, sí, sí. No hay nadie. Yo he echado, yo he echado el cuento de una vez un tipo famosín echándole los perros a mí y a otra amiga y estábamos al lado. Ya. Pero era por DM. Ajá. Y este tipo no sabía que nosotros nos conocíamos y era como copy-paste de los mensajes. Y, ¿sabes? Como que nos morimos de la risa y ya está, no pasó nada. Pero me da risa que los hombres son así estúpidos, que yo por lo menos cambiara en las comas, ¿me entiendes? Cambiar el punto. Haz un esfuerzo, ¿sabes? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Alguna vez te echaron los perros a algún famoso? Sin decir el nombre, ¿no? O sea, después de echar la anécdota así a lo loco al aire. Ay, sí, pero no ha pasado nada. Exacto, pero te chanció, te echó los perros y tú, ajá, ajá, chao. Chao, sí, visto. O sea, ¿estabas emparejada o no te interesaba? No, simplemente no me ha interesado. No te ha interesado. Sí, sí. Pero tengo una anécdota súper chistosa que pasó hace años y ahora me acuerdo y me río. Años de años, así de la típica, ¿no? Un chico y que nos estaba escribiendo a mí y a una amiga al mismo tiempo, pero esa amiga no era tan amiga, era conocida. Entonces yo un día la veo en un desfile y la veo y ella como que... Y me torció los ojos así y yo, qué raro, ¿qué por qué? ¿Qué pasó aquí, ajá, ajá? Entonces me le acerco y ella me dice, no, porque yo ya sé que tú le estás escribiendo a él. Y yo, ¿yo? ¿What? Le digo, no, mira, si es él el que me escribe a mí. Pero las dos así súper inocentes, sacamos los celulares porque ella tampoco sea cero, una chica súper linda y súper bien. Y entonces te dijo a ti esto y a mí esto y a mí esto y a mí esto. Y ¿sabes qué? Lo llamamos en ese momento altavoz. Y fue... Delicioso. Así el desenmascaramiento más grande de la historia, no tienes idea. Y ya de ahí ella, ah, bueno, ya, todo bien, todo bien, sí, todo bien. Y ellos quedamos como que todos bien porque no había ningún problema entre las dos. O sea, era una mentira en serio, Bill, por parte de él. Háganlo mejor. Si se van a portar mal, háganlo mejor. Pero yo creo que él no se imaginó que nos íbamos a encontrar. O sea, nunca en la vida se imaginó que nos íbamos a encontrar y a ver y que eso iba a pasar. Pero yo dije, qué raro que ella me mire así, sí, sí, nos llevábamos. Claro, claro. Y cuando me le acerqué fue que todo eso pasó. Viste. La mujer, la mujer, sin querer, ya está existiendo más este tema de las horroridades entre nosotras y nos creemos más nosotras, gracias a Dios. Bueno, otra que conseguí. Mi mamá, este tipo está contando que su mamá le vio como jiquis, chupones en el cuello y le dijo que era una reacción al ibuprofeno y le mandó a hacerse unos estudios de sangre. La mamá. Y me diga, coño, no puede ser. Hoy en día es que venga Sebas un día con unos jiquis en el cuello. Yo no le voy a decir, mi hijito, voy a hacerse estudios de sangre. Ven para acá, carajo, ¿qué pasó? Preséntamela, cuéntame, ¿quién es? Bueno, entonces se parece a mis mentiras de... Tú eres así, vas a ser una mamá así abierta y relajada. ¿De qué quiero conocerla? Con el tema de sus novias y eso. Bueno, sus parejas. Yo creo que sí, porque sabes que creo que con el tema de los hombres es diferente a las mujeres. Igual yo voy a hacer todo lo posible por cuidar a mi hijo, pero sé que en un punto el hombre tiene como que un poquito más de libertad en esa parte. Y es diferente. El hombre termina siendo el que conquista a la mujer, aunque ahora también hay muchas mujeres que conquistan hombres. Pero sí, yo quiero que él se sienta en la tranquilidad de que me puede decir, mami, mira, tengo una novia o ya quiero tener una novia. ¿Y sabes qué, mi hijito? A ver, toma, invítale al cine. Porque al inicio, imagínate, de 15, 16 años, yo le voy a tener que dar a él para que le invite al cine. Y sí quiero ser cómplice con él en esa parte. Porque si no soy yo, ¿quién más va a ser? Claro, es así. No sé, yo esta conversación como que lo he visto. ¿Quién fue que en estos días me dijo? Como que yo soy amiga, pero no soy compinche. Fue Juliette. Juliette Lima, que estuvo acá, una actriz venezolana espectacular. Y me dijo, si yo es verdad, porque los papás tienen que darte como que la suficiente, el suficiente espacio como para que tú le cuentes las cosas y sentirte tan juzgado. Pero el papá al final también es quien te cuida. Claro, es verdad. Entonces es como una línea así como demasiado fregada, pero bueno, como dijiste tú, se está haciendo lo mejor que se puede. Mira, te tengo otros cuentos más como estos, pero vámonos para Patreon. Ok, entonces nada, yo lo voy a dejar acá abajo, todas las redes de Ale. Es un espectáculo de mujer, demasiado divertida, siempre está haciendo cosas. Sé que se va a terminar de enamorar acá en Miami y va a hacer cosas grandiosas. Pero bueno, nada, síganla, apóñenle, denle mucho amor y porras en estos cambios de su vida. Ok, nos vemos bebés. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Ciao. Chao.